El gobierno de Uruguay negocia la firma de un acuerdo para otorgarles una vivienda, subvención económica y traer a sus familias. La edición. Ah, papá. Ah, papá. Estoy en un problema grande, la verdad. ¿Cómo vivir con 13 mil pesos con familia? Nosotros vivimos un gesto humanitario y abierto, pero no podemos dar lo que no le estamos dando a los huelos. Realmente a veces en la presión, tranquilo, tengo comida, roba suficiente. Tienes o no? Hay que hablar en inglés, hay que hablar en inglés, y me acuerdo. No. Ay, no. La libertad es un mundo grande, no chica.